¿Qué es la práctica? ¿De lo que es la creación? No, 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 no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ahorita se va a replaticar. A ver, niños, los niños que andan en la urna. ¿Qué dijo? Los niños, ¿dónde están los niños? Ah, ¿dónde vengan los niños? ¡Dónde vengan los niños! ¿A ver, está donde? Ahí está. ¡Dónde vengan los niños! ¿Dónde vengan los niños? ¿De qué en la urna? Ay, na, ne... ¡Dérico! Que si quieren también pueden estar en casa. No, que de qué en la urna. No hablan. ¡Ey, no, no! Vean, no, no. Es de la creación, y por la creación. Hay una vez, Dios, lo queo la... 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 los cielos y la tierra. La tierra. El cielo. Y luego de ahí, los abuelitos, queo el mar. Los abuelitos, donde... tenia madre. Y luego, y luego que... y luego, este... Adán y Eva. 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 Eran novios. Adán y Eva. Eran novios. De la... y luego... adán y Eva. Adán y Eva. Adán y Eva. el de Noé 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 tenía un vaso gandoso en el vaso y metió a un pelito o a una pelita y los pelitos y luego los animales iban sentaditos con ustedes y ahí creyeron muchos más yo pensaba que era un hotel y 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